Me confunde, y es que hoy en día hay gente todavía que esa mierda de racismo infunde Y tus ojitos negros, tus ojitos me hacen desear, si yo no puedo Este dolor se está metiendo muy bien dentro Y por si no se tengo que renunciarte a ti entero Y tus ojitos negros, por lo que tú me miras yo siento que vuelo Los únicos que saben como si volviendo Y nadie sabe lo que yo a ti te he hecho de ver La pena que yo tengo, por dentro a mí me mata Cuando te miro a los ojos, el corazón se me apaga Por quererte y no tenerte, siento frío de madrugada Ya quisiera despertarme de este sueño que no acaba A ti yo le pido tener